Después de haber caído en desvío, en una cancha difícil, necesitamos volver a la senda del triunfo y bueno, aunque parecía que Arocena era un rival accesible, los partidos que jugarlo viene que ganarlo. Y bueno, eso lo mentalizamos con los chicos, no dimos ningún tipo de ventaja y yo creo que fue merecido el triunfo. Bueno, mantenemos la punta, seguimos sumando como es nuestro objetivo, ahora vienen partidos duros otra vez, nos toca Ceci, nos toca Belgrano, tenemos que ir a Pepita, tenemos que ir a Unión, que viene empujando bien, un equipo que tiene chapa, después viene Barrio Este y después vamos a tapar, así que tenemos un filtro bastante movidito y complicado, difícil. Pero en estos niveles, jugando como estamos jugando nosotros, le podemos hacer fuerza a cualquiera. Vamos a ser francos, hay canchas complicadas. Si bien también no hay que quitarle mérito a lo que hace el rival en su cancha, pero hay canchas complicadas por las dimensiones, por un entorno que a veces no es lo mejor, pero bueno, como van los otros tenemos que ir nosotros también, pero nosotros tenemos un equipo que va a jugar, donde sea va a jugar, y bueno, la gente de afuera o por las dimensiones de la cancha, es para los dos, ellos lo aprovechan porque están acostumbrados a jugar en esos espacios y nosotros tenemos que amoldarnos a jugar ahí, si nos va mal, nos va mal, pero son ventajas que a equipos que están jugando con espacios, con los carreleos bien abiertos y todo, se les complica porque se hace un partido muy, muy, muy frijonado y de mucho pre de balón, entonces a veces gana y que menos se equivoca.